Cosas que cambian en la pareja con el paso del tiempo Foto, un splas compartir más de tres años de tu vida con una persona, es algo que te cambia por completo Una relación amorosa que ha superado todo este tiempo, es signo de que entre ustedes ha habido la suficiente conexión tanto física como interior Sin embargo, no podemos negar que con el paso de los años, existen algunas cosas que se modifican en su relación que no necesariamente son malas, sino que son parte de la evolución que se desarrolla entre ustedes como pareja 1. Ya no quieres que te acompañe a todos lados 2. Si ya, viven juntos la relación toma un enfoque distinto, pues es muy diferente a ser solo novios 2. Descubres cosas de él que nunca imaginaste que tuviera 3. Pueden desvelarse durante una larga charla, pero el sexo ya no es lo principal, un splas 4. Puedes adivinar lo que te quiere decir tan solo con ver sus gestos faciales 5. Se ha convertido en tu más fiel compañero, tu amigo, tu confidente, lee también, técnicas de manipulación para que otros hagan lo que quieras, según expertos 6. Ya no sientes vergüenza si te ve despeinada o sin maquillaje 7. Podrías sentirte atraída por otras personas pero sigues amándolo inmensamente 8. A veces sientes que necesitan distanciarse por un tiempo 9. Has llegado al punto en que toleras todos los defectos de tu pareja 10. Su familia se ha convertido en la tuya, lee también, instrucciones para hacer de su amor algo fuerte y duradero 11. Las reuniones con tus amigos se vuelven más significativas, pues te has distanciado un poco de ellos y cuando tienes la oportunidad de verlos, aprovechas al máximo tu estancia a su lado 12. No cambiarías la esencia de tu pareja por nada del mundo, pues fue justamente eso lo que te enamoró de esa persona Cambios en la pareja, crecimiento, relación, cosas que cambian en el amor, señales de amor verdadero